Es increíble como piensa este gobierno, piensa al revés, no es posible que las personas que tienen un trabajo digno a través de plataformas electrónicas con sus carros, hoy en día son los bandidos y sean los cafres y quieran quitarles el negocio, mientras que a los verdaderos bandidos y a los verdaderos cafres solo les dan pan y zanahoria, así no se puede gobernar, así no puede progresar el país, o cambiamos o nos cambian. Así estamos, porque esto va siendo el mundo al revés. El gobierno Petro es fiel a la idea de la izquierda de que todos los que han gobernado o son imbéciles o son corruptos, y por eso en Colombia no hay nada que valga la pena. Se han dedicado entonces a destruir todo con profunda improvisación. Nuestras Fuerzas Armadas, reconocidas por ser una de las mejores en todo el continente, les sacan 70 generales y, por supuesto, les quitan beneficios y las encierran. No tienen ninguna propuesta para mejorarlas, excepto esa cosa ridícula de pasarlas al Ministerio del Interior, que ya la tuvimos, que generó politización. Y la otra gran idea es que hagan relaciones con el ejército de Venezuela para que aprendan a respetar los derechos humanos. Por supuesto, improvisan con nuestras Fuerzas Armadas. Del sector de hidrocarburos, nosotros no somos unos grandes productores, tenemos un negocio pequeño, pero bien administrado. Bueno, vamos a ver si entendimos. Y entonces tampoco les gusta. Deciden prohibir la exploración de petróleo y gas con la mira de comprárselo a Venezuela. El gobierno nacional confirmó una decisión ya tomada. No habrá nuevos contratos de exploración y explotación de petróleo ni de gas. La consecuencia para Colombia. Perdemos soberanía energética, perdemos empleos y recursos que representan el 40% de las exportaciones, el 30% de las rentas departamentales y municipales, el 15% de las nacionales. Pero claro, hay que contribuir a que Maduro salga de la pobreza. ¿Y qué va a pasar con el sistema de salud? Un sistema que ha dado resultados sobresalientes en todas partes. Que la gente se siente contenta con su sistema. Lo quieren destruir también e improvisan nuevamente sobre qué es lo que quieren montar. Ojalá la risa le dure cuando los colombianos empecemos a sentir la crisis de la salud, ministro. Nadie conoce el proyecto. Dicen que lo socializan con los amigos porque les gusta el monólogo y no el diálogo. Y por supuesto, quieren acabar las EPS, que son el centro del sistema. Y en materia pensional, claro que quieren solucionar el problema de la cobertura, que hemos querido solucionar todos. Pero lo hacen volviendo insostenible el sistema. Endeudando a todos nosotros y a las nuevas generaciones para que en el futuro tengan que pagar las pensiones de todo el mundo. Ya hoy gastamos casi el 30% de nuestro presupuesto para darle pensión a 2 millones y medio de personas. ¿Cuándo nos va a costar? Nos están llevando a un drama de la quiebra del sistema pensional. ¿Y en inflación? ¿Qué se les ocurre cuando todo el mundo está subiendo los precios por la crisis de los contenedores, por el gasto excesivo que tuvieron los gobiernos en el COVID? Aquí, una reforma tributaria bien dura para restarle competitividad a todas las empresas, para ponerle impuestos a los alimentos que consume la población. Pero lo que es más grave, que va a generar un impulso inflacionario que nos va a derruir a todos. Hoy tenemos tres bloqueos en el país. La comida no llega, la gasolina no llega, en Leticia no hay gasolina, en Barranca no hay gasolina, la capital de la gasolina. ¿Pero no contentos con destruir todo eso? Tampoco les gusta el sector empresarial colombiano, que los grandes empresarios colombianos son malos. ¿Qué hay que acabar con ellos? Para crear nuevos sectores y nuevos empresarios. Pero hablan del crecimiento económico que van a producir. ¿A punta de qué? Cambios sí hay, pero para la criminalidad. Ni extradición, ni bombardeos y todos negociación ni abrazos. Porque eso sí, quieren negociar con el ELN, con las FARC, con las disidencias, con la disidencia, la disidencia. Con los mafiosos, con los que están en las cárceles, que salgan, trabajen de día y vuelvan a dormir a las cárceles. Que no van a construir cárceles porque Colombia va a estar completamente en paz. La paz total le llaman. Si logramos que una serie de actividades de la sociedad colombiana, que hoy se consideran crimen, no se consideren crimen más adelante, pues habrá, por definición, menos crimen en Colombia. Y mientras tanto, los asesinatos siguen, las masacres siguen, por supuesto, decretan ceses unilaterales que ni el ELN conoce, ni los otros tampoco. Están desesperados por desarticular el ejército. Pero eso sí, en un afán de darle abrazos a la criminalidad, sorprendanse, nada de eso les va a salir bien. Porque es que esto tiene que ser una mezcla de zanahoria y garrote. Y garrote no tienen porque destruyeron las fuerzas. Y por supuesto, los van a estafar porque han ido entregando todas las posiciones que tenía el Estado colombiano frente a la lucha contra el narcotráfico, que también les parece fracasada. ¿Saben lo que nos proponen? No, pues no proponen nada. Están hablando en los escenarios internacionales de la legalización. Que se va a demorar y demorar, porque no es sino que Estados Unidos y Europa legalicen. ¿Saben cuándo es para eso? ¡Nunca! Y mientras tanto, aquí, la coca no se está comiendo. Los cultivos no se están comiendo. Y la plata de todos los delincuentes asesina y recluta a colombianos. Pero como si no faltara algo por destruir, ahora el presidente quiere asumir las funciones para él decretar las tarifas de los servicios públicos. Es un gran retroceso, porque Colombia había decidido que ese era un tema puramente técnico. Técnico y no político. Continuas a las elecciones de octubre. Entonces voy a asumir el control de los servicios públicos de Colombia directo y personalmente. Donde Petro va a bajar las tarifas para que todo el mundo esté contento, pero va a quebrar las empresas de servicios públicos. ¿Cómo hizo en Bogotá? Cuando acabó el sistema de recolección de basura, porque era privado y él quería que fuera público. El alcalde Petro admitió en voz alta el fracaso de su administración en el programa Basura Cero. Todo esto en miras a construir miles y millones de empresas públicas que van a llenar y llenar y llenar de puestos que él puede escoger para darle burocracia a todo el mundo. Porque eso sí es el cambio. Ahora ya no hay lucha contra la corrupción. Ahora la corrupción es el cambio. Hay que darle todo tipo de entidades, llenarlas de mermelada para mantener las mayorías florecientes en el Congreso. Sujetadas en esos 405 billones de pesos que aprobamos de presupuesto y los 20 billones adicionales. ¿Quién se va a ir de semejante piscina de mermelada donde todo se destruye para que nada cambie? Estos petristas son los profetas del post-apocalipsis. Voy a destruirte. Llegaron a un país donde no había nada. Y se les va a ir el gobierno destruyendo lo que teníamos. Hay que invitarlos a que en vez de destruir, construyan sobre lo que construían. Porque de lo contrario nos van a dejar en el punto al revés. Y vacío. Los días sin carro y los días con pico y placa se convirtieron en una gran injusticia tributaria frente a los contribuyentes que se les cobra el impuesto automotor aunque no puedan usar sus vehículos. La situación de Bogotá, donde algunos contribuyentes esta semana solamente van a poder usar el carro una vez, pero les cobran full el impuesto automotor, debe ser solucionado por el Congreso de la República. A partir del inicio de periodos de sesiones, como coordinador ponente del proyecto de ley que busca que se le descuente a los ciudadanos los días sin carro y el pico y placa cuando los alcaldes toman estas decisiones, esperamos hacer unas audiencias públicas donde esperamos que los alcaldes de las grandes ciudades entren en razón sobre lo que están haciendo y por ley protejamos el bolsillo de los colombianos que están dispuestos a pagar impuestos pero con justicia.